¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, hola. Bienvenidos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Un saludo cordial a las familias que nos acompañan semana a semana en nuestros programas radiales de Aprendo en Casa, junto a la profesora Blanca y los amiguitos Carmen y David. Hoy desarrollaremos un programa más, porque la educación no debe parar. ¡Adelante Blanca! Gracias, Aníbal. Buenas tardes con todas y todos. Es nuestro deber protegernos y proteger a los demás para no contagiarnos de la COVID-19. Continuemos con Aníbal. Gracias, Blanca. Estudiantes, continuamos desarrollando la experiencia de aprendizaje 11. ¿Recuerdan el nombre de la experiencia de aprendizaje? Sí, profesor. Esa experiencia que estamos desarrollando se titula Construyemos un Perú para todos y todos. Muy bien, Carmen. Recuerden que el producto de esta experiencia de aprendizaje es elaborar una carta abierta con propuestas de acciones para promover la igualdad de oportunidades para todas y todos en su región y país. Y cada día, en cada programa radial, irán conociendo más información que será de utilidad para proponer esas acciones al redactar su carta. Así es, profesor. Entonces, ¿qué título tiene el programa radial de hoy? Bien, niñas y niños, el programa de hoy se titula... Argumentamos la importancia de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Y su propósito es argumentar la importancia de la igualdad de oportunidades en la sociedad y desenvolvimiento de las peruanas y peruanos. Profesora, recuerdo que en la experiencia de aprendizaje 5, cuando hablábamos de los ideales de la independencia, mencionábamos que la igualdad entre las peruanas y peruanos era uno de ellos. Y claro, sabemos que todo se ha ido construyendo poco a poco, y se están logrando muchos de estos ideales, porque es muy evidente que se han dado cambios en la convivencia de las peruanas y peruanos. Y por eso mismo, hoy, al término de este programa, como producto, escribirán conclusiones argumentadas sobre la importancia de la igualdad de oportunidades de peruanas y peruanos en el país. Las actividades que realizaremos para lograr el propósito y producto del día son las siguientes. Escuchemos atentos. Primero, se presentará un diálogo relacionado a la igualdad de oportunidades que marcaron historia en la vida de peruanas y peruanos. Después, reflexionarán sobre el diálogo escuchado, resaltando la igualdad de oportunidades, como muestra de la erradicación de todo tipo de discriminación. Luego, analizará la ley sobre la igualdad de oportunidades y el rol del Estado para su cumplimiento. Después, apoyados en la información, argumentarán sobre la importancia de la igualdad de oportunidades de todas y todos para el desarrollo del país. Finalmente, elaborarán conclusiones sustentadas con argumentos sobre la importancia de la igualdad de oportunidades de peruanas y peruanos en el país. Profesora, cuando escucho mencionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, me surge una inquietud de saber en qué aspectos merecemos esa igualdad, tanto mujeres como varones. Por favor, ¿podría explicarnos? Muy buena pregunta, David, claro que sí. Cuando hablamos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, nos referimos a que esa igualdad se debe dar en los aspectos social, económico, político, económico y cultural. Para que así vivamos en una sociedad justa. Gracias, profesora. Pienso que esta igualdad de oportunidades, según lo que hemos venido aprendiendo, aún sigue siendo un proceso de construcción, ya que lo consideramos como ideales. Y claro, todo depende de nosotros y del Estado, ya que así como aprendimos que hay leyes que amparan esta igualdad de oportunidades, también el Estado y otros organismos velen por que se cumplan en todos estos aspectos que usted nos acaba de mencionar, ¿cierto, profesora? Así es, Carly. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible de lograr, ya que todo depende de nosotros. ¡Excelente, profesora! ¡Comencemos nuestro programa radial! Bien, niñas y niños, empezaré presentando a ustedes un diálogo. Escuchemos atentos. Ahí va. Hola, niñas y niños. Hoy tenemos un interesante conversatorio con Rosa Ábalos Warren, ingeniera peruana en la NASA. Hola, Rosa. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo una mujer peruana llevó a la NASA? Hola, niñas y niños. Cierto, soy peruana y, bueno, mi razón de ser ingeniera aeroespacial se la debo en parte a mi hermano José Ábalos, quien en 1998, después de haber ingresado a la Universidad Nacional de Ingeniería, siempre me hacía recordar que tanto hombres y mujeres por igual pueden estudiar carreras de ingeniería y atrasarme metas muy altas en cada paso de mi vida, lo que me llevó a lograr mis metas y a ser la profesional que soy ahora. Bien, Rosa. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus épocas de universitaria en esta carrera que elegiste? Claro. Al empezar mi vida universitaria, una anécdota que tanto recuerdo, fue cuando en mi primera clase de introducción a la ingeniería aeroespacial, me percaté que en mi aula de más de 100 estudiantes, no habían más de 6 mujeres, por lo que empecé a investigar con otros estudiantes el por qué no seguían la carrera de ingeniería. ¿Y qué encontraste? La respuesta que encontré es que muchas personas pensaban que las carreras de ingeniería son muy complicadas o que tenían miedo de seguirlas, y otras pensaban que eran carreras para hombres, algo completamente incorrecto. Eso es como un paradigma que decidí cambiar y me ha motivado a involucrarme con diferentes grupos de mujeres ingenieras, también con diferentes universidades y colegios dando charlas a estudiantes, porque la ingeniería es para todos. Lo mismo con la matemática, la ciencia, la tecnología y en general todas las carreras. Muy interesante lo que nos dices, Rosa. Sobre ese paradigma o idea de que las carreras de ingeniería eran sólo para hombres, ¿qué mensaje podrías dejar a las niñas y niños que nos escuchan en este programa radial? Niñas y niños, es importante que conozcan y tengan presente que todos tenemos las mismas oportunidades y derechos, y recuerden que ustedes son el Perú y el Perú es un país con mucho talento. Persigan sus sueños, no permitan que nada ni nadie se los arrebate y nunca duden de sí mismos. Con perseverancia y dedicación todo es posible. La educación es la llave del futuro y una herramienta que va a poder romper toda barrera que exista. Juntos podemos lograr un mejor Perú. Niñas y niños, ¿qué es lo que les llamó la atención del testimonio de Rosa Ábalos en este conversatorio? Profesora, lo que me llamó la atención, al igual que la misma Rosa Ábalos, fue que en un grupo de 100 estudiantes solamente haya 6 mujeres que estudiaban la carrera de ingeniería. Sí, profesora. Y más aún, ya existan opiniones de que algunas carreras son para hombres y no para mujeres. En muchos lugares, aún se da estos casos, haciendo que las mujeres solamente realicen tareas domésticas. Profesora, situaciones como estas muchas veces se dan por el machismo en algunos hogares. Niñas y niños, como dice Carmen, así como el machismo no permite que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, también se dan estas desigualdades por la discriminación, como lo vimos en una de las experiencias de aprendizaje anterior. ¿Lo recuerdan? Otras, por falta de oportunidades o de acceso a desenvolverse en cargos dentro de la sociedad. Y, según lo dialogado, entonces, ¿creen ustedes que en nuestro país aún se cumple en su totalidad la ley de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? Profesora, pienso que en nuestro país aún tenemos mucho por hacer para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea real y se ejerza con respeto, consideración y libre de discriminación. Estoy de acuerdo contigo, David. Este es uno de los ideales, como decíamos, que gestaron o fueron las razones para hacer una patria libre. Y después de esos 200 años, aún tenemos que seguir poniendo mucho de nuestra parte para que la igualdad de oportunidades deje de ser un ideal y sea una práctica de nuestra convivencia para todas y todos los peruanos. Así es, niñas y niños, recordemos que en nuestro país tenemos una ley que nos habla de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es la Ley Número 28.983. Esta ley busca garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía y pidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo en la plena igualdad en los ámbitos nacional, regional y local. Es por ello que es importante que conozcan un poco más sobre su intención en su contenido. Claro que sí, profesora. Creo que es importante que debemos conocer aspectos relevantes de esta ley para así reconocer la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como se señaló en el título de este programa radial. Empecemos, profesora. Bien. Niñas y niños, El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cada año elabora un balance sobre el cumplimiento de la Ley 28.983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Sociedad, y en cuanto es que el Estado continúa haciendo para lograr el propósito de la misma. Es por ello que en su balance número 12 del 2018 señala que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres aún constituye un reto pendiente para el Estado peruano. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, NI, dan cuenta de la existencia de brechas de género que dificultan el ejercicio de los derechos humanos y, en especial, de los derechos de las mujeres peruanas. Cierto, profesora. Pero también recordemos que esta ley no solamente protege y defiende los derechos de las mujeres, sino también de los hombres. Cierto, David. Efectivamente, esta ley busca que todas y todos tengan acceso a las mismas oportunidades que tanto queremos para desarrollarnos. Esta ley, al hablar de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se refiere a que todas y todos pueden tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo, economía y seguridad ciudadana. Por tal razón, cuando el Ministerio de la Mujer elabora su balance anual, recoge información de estos sectores, así como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, además del Ministerio Público y de otras instituciones vinculadas con esta temática. En ese sentido, los datos brindados por dichas instituciones resultan esenciales para monitorear el cumplimiento de la Ley 28.983 e identificar logros importantes que contribuyan a la igualdad. Profesora, ¿y qué información se expone en estos balances del cumplimiento de la Ley 28.983? ¿Me permites, Blanca? Por supuesto. Aníbal, continuemos. ¡Adelante! Gracias, Blanca. A ver, estudiantes, buena tu pregunta, Carmen. El balance sobre el cumplimiento de la Ley 28.983 viene a ser un informe que da cuenta de las acciones realizadas por todas las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de esta Ley de Igualdad de Oportunidades, como las estrategias e iniciativas institucionales e interinstitucionales que se han implementado para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Profesor, me quedé pensando en el testimonio y el mensaje final de Rosa Ábalos y me pregunto, ¿por qué si existe una Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el Perú? ¿Los derechos de algunas peruanas y peruanos aún siguen siendo atropellados o no se cumplen? Bueno, estudiantes, esto sucede en muchos casos porque las personas desconocen sus derechos y también porque quizás no hay buena difusión de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Puede ser, profesor. Por eso es que hace un momentito usted dijo que hay una gran tarea del Estado por lograr que se cumpla esta ley que busca la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Luego de haber dialogado sobre la ley, sus intenciones y los lineamientos que la sostienen, ¿consideran ustedes que es importante la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres según la Ley 2898-3? Profesor, creo que sí es importante porque nos permite acceder a diferentes beneficios y derechos que tenemos como personas, libre de discriminación y exclusión. Además, acá en nuestro país existe una ley que nos defiende de cualquier acto de discriminación o falta de igualdad y oportunidades entre mujeres y hombres. Profesor, también pienso que es importante la igualdad de oportunidades porque permite a las mujeres acceder a igualdad de oportunidades como los hombres y, asimismo, desterrar todo tipo de discriminación contra mujeres y hombres. Gracias por sus respuestas, Carmen y David. Pues la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres nos da la posibilidad de desarrollarnos en una sociedad con un futuro donde todos tengan la oportunidad de alcanzar con éxito un crecimiento personal en cuanto al estudio, al trabajo, a la salud, al deporte, al arte, entre otras actividades. Esto, además, es clave para una cultura más justa y equitativa que recompense de la misma manera el esfuerzo viniendo de quien venga hombres, mujeres, religiosos, migrantes, nativos, etc. Profesor Aníbal y profesora Blanca Es interesante todo lo que aprendimos hoy porque ahora conocemos que la ley 28.983 en su contenido nos da a conocer que podemos acceder a diferentes beneficios y derechos que tenemos como personas sin discriminación ni exclusión de nadie defendiéndonos de cualquier acto de exclusión. Así es, profesor. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de compartir y dar a conocer a nuestra familia y amistades la importancia de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres amparados en una ley. Así es, Carmen y David. No solamente el Estado tiene esa gran tarea de difundir, sino nosotros también lo podemos hacer desde el rol que nos corresponde desempeñar en nuestro país. Continuemos con Blanca. Adelante. Gracias, Aníbal. Así es, estudiantes. Lo están haciendo muy bien. Enseguida vamos a realizar el producto de este programa que consiste en elaborar conclusiones argumentadas de la importancia de la igualdad de oportunidades de las peruanas y peruanos en el país. Presten atención a lo que harán. Teniendo en cuenta lo aprendido hasta el momento y lo dialogado, conversen con el familiar que los acompaña y elaboren conclusiones argumentadas de la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Perú. Expresando esos aspectos positivos y negativos del trato a mujeres y hombres en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, la que tanto anhelamos que sea más real que legal. ¡Listo! Ahora, anota en tu cuaderno o hoja de papel bond la conclusión a la que arribaron. Lo hicieron muy bien. Y, si aún no lograron concluir esta tarea, pueden continuar al término de este programa. Continuemos con Aníbal. ¡Adelante! Gracias, Blanca. Estudiantes, es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día respondiendo de manera oral a estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué fue fácil o difícil en el desarrollo de este programa? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron hoy? Estudiantes, vamos llegando al final del programa radial de Aprendo en Casa. Estamos seguros de que este espacio nos ayuda a continuar aprendiendo juntos. Madres y Padres de Familia, tu apoyo y experiencia sobre cómo actúas frente a situaciones de igualdad de oportunidades y cuánto conoces sobre la ley que defiende este importante derecho será de mucha utilidad para que sus hijas e hijos también comprendan, reconozcan y defiendan sus derechos y se corte esa brecha de desigualdad entre mujeres y hombres adoptando una postura de empoderamiento frente a las situaciones de vulnerabilidad. Acompáñalos, conversen con ellas y ellos explicando la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en las diferentes dimensiones de la sociedad que luchen por sus sueños y aliéntalos a lograr sus metas. Recuerden que ustedes son sus mejores aliados para conseguirlos. Profesores, antes del desarrollo del programa con sus estudiantes, escuchen el audio e identifiquen aspectos que puedan necesitar orientación y acompáñalos a comprender este programa y la importancia del derecho a la igualdad de oportunidades para ser ciudadanas y ciudadanos con presencia en las diferentes dimensiones de la sociedad, conscientes de la importancia de este derecho y erradicando situaciones de discriminación, sobre todo a las mujeres, ya que sepan enfrentar situaciones en las que sientan que su derecho está siendo vulnerado. Recuerda, si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, vacunémonos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir. Es momento de despedir los estudiantes, padres y madres de familia y docentes. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa radial de Aprendo en Casa. ¡Hasta pronto, profesores! Y ¡hasta luego, amiguitos! ¡Chao! Del 9 al 11 de diciembre se realizará el 14 Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, organizado por el Ministerio de Educación, donde tendremos conferencias magistrales y mesas temáticas para analizar los avances y retos de la educación intercultural bilingüe. Pide más información al especialista EIB de Tugel, DRE OGRES. ¡Contamos con tu participación! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias. Gracias por ver el video.